Conozcamos ahora lo que sucede en el interior del país y es que a esta hora los bomberos siguen en la búsqueda de un joven de aproximadamente 25 años de edad. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Luego de que esta persona el pasado martes por la tarde cayera en un puente al fondo del río Meléndez que se encuentra en la empacadora 12 de la finca El Álamo en Ayutla, departamento de San Marcos. Pero mientras transcurren las horas la esperanza de encontrarlo con vida se va desvaneciendo. Pues ya han pasado 24 horas, más de 24 horas desde que este joven cayó al río de Aguas Negras. Los familiares no tienen descanso y desean con todo su corazón poder encontrar a este joven así sea para darles cristiana sepultura. El Álamo en Ayutla El Álamo en Ayutla El Álamo en Ayutla El Álamo en Ayutla El Álamo en Ayutla